Bendiciones, bendiciones, bendiciones y pidámosle a Dios que verdaderamente nos cubra con su sangre preciosa, de protegernos de cualquier situación difícil. Y bueno, a ti te voy a decir ánimo, ánimo, ánimo. Hay momentos en que entramos en pánico por ciertas situaciones que nos presentan la vida y el mundo, pero si tenemos a Dios tenemos que estar firmes. Por eso el evangelio de hoy, mis queridos hermanos, nos presenta un milagro más. Y este evangelio es tomado de Juan 9, 1 en adelante. Y nos dice esta bendita palabra hoy domingo. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limona preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limona? Uno decía, es el mismo, otro no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el hijo del hombre? Él contestó, ¿Y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo Señor. Y postrándose, lo adoró. Palabra de Dios. Sí, mis queridos hermanos, cuántos milagros, estamos viendo milagros extraordinarios. Y pensamos desafortunadamente que los milagros se acabaron. Cuando cada vez los vemos más y más y más y más. Hermanos, cuántos ciegos hay en el mundo. Yo creo que más cerca a la población mundial. Porque muchos de nosotros no queremos aceptar la presencia del Señor. No queremos ver a Jesús cara a cara. No. Pensamos que ya Jesús está en la lejanía. Y que ya terminó y se quedó escondido en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Y no es así. Tenemos un Cristo vivo. Vemos lo hermoso, hermanos, que Jesús ve pasar al ciego. Sí, escupe en el suelo y hace lodo con la saliva. Se puso en los ojos al ciego y le dijo, vete a lavarte en la piscina de Siloé. Este fue, se lavó y volvió con vista. Vemos aquí la obediencia. Este ciego no le pidió a Jesús. Jesús tomó la iniciativa. Primero, porque era un ciego de nacimiento. Y vemos cómo el ciego obedeció, porque él sentía, era ciego, pero no era sordo ni era mudo. Él entendió y sintió esa fuerza que venía de lo alto. Dijo, este hombre tiene poder y sus ojos se abrieron cuando la saliva, que es algo muy personal de Jesús, comparte con este ciego. Por eso, mis queridos hermanos, aquí vemos una controversia en los que creen que por qué el sábado, que por qué este día, que Jesús no viene verdaderamente de lo alto, que no es un profeta. Pero este ciego nos da a nosotros una lección muy grande cuando dice, yo creo que es un profeta. Nadie había hecho algo por mí, solo este hombre. Por lo tanto, interesante. Y por eso le dicen que él era un pecado, porque pensaban que las personas que tenían lepra, que tenían una enfermedad, que eran ciegos, que eran cojos, era por un pecado. Y no es así, mis queridos hermanos. Aquí es otra lección tremenda que se nos enseña. Supo Jesús que lo habían echado cuando le preguntan. Y él contesta a un profeta, lo echan por fuera porque saben que ya está del lado de Jesús, no del lado del mundo. Y después Jesús lo encuentra y le dice, ¿crees tú en el hijo del hombre? Y él dice, bueno, ¿y quién es el hijo del hombre para que yo crea en él? Y Jesús le dice, ya lo has visto. Imagínense, después de abrir los ojos, lo primero que este ciego vio fue a Jesús. El que está hablando contigo, ese es. Y él contesta al ciego, creo Señor. Y postrándose, lo adoró. Lo adoró de rodillas, en agradecimiento por aquel que le devolvió la vista. Quítate la venda, quítate la venda, no seas ciego. Este es tiempo para volver a mirar a Dios, para volver a sentir a Dios. Recuerda, alza la mano, sube la mano, arriba las manos que viene la sanación. El reto para hoy, abre tu corazón y ten más fe en Dios. Confía en él, que todo lo puede y todo lo fortalece. Recuerda, este es el púlpito digital de Mega Giga Bendiciones, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Un mega, giga abrazo para todos ustedes y gracias, gracias, gracias por compartir este video de Cuaresma.